¡Vamos a avanzar! 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 No lo sabías, no lo sabías, no bailas, no bailas Claro, ahí borrasan con sabor a banda ¡A ver, mi gente! ¡Cómo goza, cómo goza, cómo goza! Se baila bonito por toda la región de Chihuahua, la región de Bautla Ya por San Lorenzo, yo te pegué largo, en recuerdos, en tus viendas, en la valera ¡Larro, blado, primo! ¡Lueva ilusión contigo! ¡Solo para ti, solo para ti! ¡Solo para ti, sol para ti, solo para ti, sol para ti, sol para ti! ¡Qué felicidad, primo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La raza bailando, la raza de Tampico bailando! ¡A ritmo de banda! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mira nomás qué bárbaro! ¡Qué calor, mira nomás! ¡Bien acalorado esta noche! ¡Se siente el calor humano!